Parroquia de San Marcelo Parroquia de San Marcelo Parroquia de San Marcelo Parroquia de San Marcelo Bueno, esta es la primera parroquia más antigua de Ligua. Nos encontramos en la parroquia de San Marcelo. ¿Este es la más antigua de Ligua? La parroquia más antigua. La historia se remonta a 1551, hecha por padres. La historia se remonta a 1551 cuando los padres de Agustina, los primeros padres de la Orden Agustina, llegaron a Lima. Se instalaron aquí en estos terrenos y en poco tiempo después se levantó el templo de San Marcelo. En 1585 es elevada a la categoría de parroquia por Santo Toribio de Mogrovejo, quedando desligada de la Orden Agustina. Su portada de vestido, la Orden Agustina, presenta la orden Agustina principal, la que está en la Virgen Inmaculada, en la parte de arriba. Está San Martín de Corre, está Santa Rosa de Lima y en la parte de arriba los primeros padres de Santo Toribio de Mogrovejo y San Marcelo. Entonces, adentro tienen algunos retablos bellísimos que se veneran, como les dije, a San Marcelo, a la Virgen de la Cercé, al Señor de la Caña, a la Virgen Dolorosa, Nuestra Señora de los Remedios y a Santo Toribio de Mogrovejo. En el altar mayor tenemos un finísimo y bellísimo retabio deslizado a la Virgen de los Remedios y nos acoge a su peregrino, su hijo mayor, verso el altar mayor. Nos encontramos en la primera parroquia de Lima. Es uno de los templos coloniales más hermosos y tradicionales de Lima. Así que tenemos cinco minutos para ingresar y poder ver el arquitecto. Gracias.